Roberto Cáceres Farmancia para Farmancia Ne 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 Vete a la Farmancia Farmancia para Farmancia Ne 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 Tráeme un Paracetamon Tráeme un Paracetamon Farmancia para Farmancia Ne 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 Vete a la Farmancia Disfruta de tu Farmancia Farmancia para Farmancia Ne 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 Si te duele la cabeza Vete a la Farmancia Si te duele algo Vete al paramérico 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 Formancia para Farmancia Ne 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 Vete a la Farmancia 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 para Farmancia Ne 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 Vete a la Farmancia Farmancia para Farmancia Ne 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 Nene, nene, nene Nene, nene Nene, nene